Nosotros nos dedicamos a fabricar máquinas. Una de estas máquinas es nuestro bar robótico, BarBot, que tenemos aquí atrás. Es una máquina que te sirve cualquier bebida. El ícono se los voy a mostrar. Me conecto al equipo con esta aplicación y en la aplicación tenemos bebidas. Entonces, empezaste diciéndonos nosotros tenemos una fábrica de impresoras 3D. Así es. ¿Qué venden, impresoras 3D o barecitos? Nuestro nuevo producto es BarBot, pero sin embargo, nosotros tenemos un caso de éxito con impresoras 3D 100% mexicanas, como del 45% de ganancia. ¿Cuánto vale el BarBot? El BarBot es la versión básica. Esta vale 35 mil pesos. Sin embargo, para un restaurante... Está baratísimo. Sí, tenemos una versión que es del doble de tamaño del triple. En el pasado vendimos un millón de pesos y este año un millón y medio. En solo dos años hemos vendido 2.5 millones de pesos. Pero a ver, no me ha sentido. Si han vendido 450 impresoras 3D a 17 mil 900 pesos, ¿dónde lo están haciendo? Estamos en Cuernavaca, Morelos. Tenemos una planta de 400 metros cuadrados con oficinas instaladas, toda la maquinaria necesaria. Tenemos uno de ustedes de su apoyo porque hemos tenido un crecimiento tan grande y un desarrollo tan grande de tecnología que la parte de marketing, de comercialización, o sea, nos supera. Tenemos nuestra empresa valuada en 8 millones de pesos porque tenemos una fábrica. Un millón de pesos por el 8% de la empresa. Pero es lo que... Impresoras 3D, saber que hay una facilidad para poder hacer todos los modelos que quieras hacer de empaques, de productos, de diseños... Me estás inventando, me estás echando un choro. Para poder después hacer... Ya tienes al socio ideal, te voy a hacer una oferta. Les doy el millón de pesos, pero quiero el 20%. Y voy a ser tu cliente de una impresora y de un bar. Pero voy a ser tu cliente, ¿sabes por qué? Podemos ya, de vender mensualmente, nos queden cortititos. Pues nos gustaría escuchar si hay alguna otra oferta. Yo los felicito por la tecnología. Gracias. Patricia está afuera, tienen una oferta mía y los demás no tienen ni idea de qué hacer. Yo que ustedes tomo la oferta... Yo tengo una idea más clara de lo que se pueden imaginar. Valga. De que tengo relación con hoteleros, con restauranteros. Vamos a vender directamente con todos los distribuidores que venden a los restaurantes equipos de cocina. Entonces... Estaba esperando que termine, Rodrigo. Yo es muy simple. Yo acepto el millón por el 10%. Gracias. ...entre los tres. El que la gane, le regala un bar al otro. Este güey ya quiere sacar... Ya quiere sacar su bar. Me parece bien. ¿Va? ¿Te parece? Solo. Ahora. Nos vamos con Rodrigo. ¡Gracias! Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Vamos a vender muchas impresoras y muchos bares. Qué gusto.